Música Tendrá que pasar el tiempo para olvidarme de ti No lo puedo negar, fácil no será Como llegó el amor se tendrá que ir Música Volveré a querer, volveré a sentir Quizás tenía que ser así Si hay un culpable, cúlpame a mí Música O cúlpate tú por tu indecisión Contigo mi vida, siempre estará mi corazón Música Tendrá que pasar el tiempo para olvidarme de ti Música Tendrá que pasar el tiempo para olvidarme de ti Fácil no será, se tendrá que ir Y de seguro pasará el tiempo y con honestidad De nada me ha dependido Tendrá que pasar el tiempo para olvidarme de ti Fácil no será, se tendrá que ir Con el tiempo las cosas cambian La vida loco lo quiso así Tendrá que pasar el tiempo para olvidarme de ti Fácil no será, se tendrá que ir Tu silla ya yo sigo aquí, le mando rosas Ah, que me olvido Música 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 Tendrá que pasar el tiempo para olvidarme de ti Fácil no será, se tendrá que ir Yo te quiero pero bien lejos Ya yo no quedo en tu juego Fácil no será, se tendrá que ir Tú no viste la intención que había en mi corazón Tendrá que pasar el tiempo para olvidarme de ti Cúlpame a mí o cúlpate tú Ay, por tu indecisión Fácil no será, se tendrá que ir Música 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 Te fuiste y te doy igual Lo que había en mi corazón Música Fácil no será, se tendrá que ir Y tú que te has creído No podrás jugar conmigo Fácil no será, se tendrá que ir Y todos me han dicho que te han visto muy feliz Caminando por ahí Fácil no será, se tendrá que ir Música Fácil no será, se tendrá que ir